Música Desalta, nos acompaña con prendas estampadas, con la puntuación, prendas tejidas, Música 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 Bueno, continúo leyendo el nombre de otras modelos que están desfilando para nosotros en este evento. Maite Lecobuzó, Camila Lecobuzó, Sol Herrera, Mónica Flores, Dayana Rosas, Tamara Sánchez, Belén Magno, Génesis Cignarias, Sofía Martínez, Fernanda López. Música 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 Música